TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con éxito se llevó a cabo la feriatón del Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy. Allí, en Unicentro, se presentaron los descuentos a intereses de mora por comparendos, las nuevas tarifas, los descuentos por pronto pago del impuesto vehicular y la rendición de cuentas. Bueno, con un gran éxito tuvimos una feriatón, una actividad, donde pudimos llevar a cabo la realización de las promociones de los diferentes productos que está ofreciendo y ofertando el Instituto de Tránsito de Boyacá a través de los puntos de atención, donde ofrecimos prácticamente cuatro productos. Un primer producto relacionado con los descuentos a los intereses moratorios en comparendos. Un segundo producto que es el nuevo plan tarifario para los diferentes servicios que ofrece Itboy, como licencias de conducción, licencias de tránsito. Un tercer producto como lo es los descuentos que otorga el departamento a los propietarios de vehículos en el impuesto vehicular. Y estuvimos en un ejercicio permanente de rendición de cuentas, donde pudimos interactuar con muchos ciudadanos que se acercaron, miles de ciudadanos que se acercaron a nuestra feriatón. Y afortunadamente podemos registrar con éxito que fue una actividad muy concurrida, que logró las expectativas deseadas y que adicionalmente tuvo una excelente presentación para los boyacenses, muchos de los cuales aprovecharon para hacer los trámites ofrecidos por el Itboy en cada uno de los estanques que se instalaron en esta feriatón. Fernando Morales Acuña, gerente del Instituto de Tránsito del Departamento de Boyacá, indicó en cuanto a la rendición de cuentas que en el año 2017 se hicieron 205 operativos cuando se tenían planeados 140. Asimismo, se sensibilizaron a 8.000 personas, se señalizaron 158 kilómetros y se redujo el índice de mortalidad en las carreteras del departamento en un 2.5%. Bueno, estuvimos en una actividad también constante, una actividad democrática cumpliendo con la normatividad vigente, donde realizamos una audiencia principal, una audiencia de rendición de cuentas con la participación de varios ciudadanos, veedores, la participación de los organismos de control y de los funcionarios y contratistas del Instituto de Tránsito de Boyacá, donde realizamos una jornada que tuvo eco en muchas personas que se acercaron a nuestra feriatón, donde pudimos interactuar mostrando los resultados del Instituto en la vigencia de 2017 y donde adicionalmente logramos llevar y exteriorizar los resultados que nos consolidaron como la mejor sectorial del departamento de Boyacá en ejecución y cumplimiento de metas e indicadores del plan de desarrollo. Para señalar algunos de los logros más importantes, tenemos por ejemplo que de los 140 operativos que se tenían que realizar en el año 2017, logramos una cifra de 205 operativos para un rendimiento del 146%. De un total de sensibilizados de 55.000 personas, logramos llegar a más de 88.000 personas para una ejecución del 160%. Teníamos una meta de señalizar 133 kilómetros, logramos 158 kilómetros para una meta del 117%. Teníamos una meta de reducción de mortalidad en accidentalidad del 2%, logramos el 2.3% para una meta del 115% de avance. Creo que esos resultados a primera vista nos describen la calidad de la gestión que ha realizado el personal que trabaja en el Instituto de Tránsito de Boyacá, que somos un gran equipo, que hemos afianzado nuestras políticas y hemos diseñado todas las estrategias de mejoramiento para continuar que el Instituto siga siendo viable, financiera, técnica y administrativamente.